Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio de TVN Noticias Deportes, a donde nos encontramos con los protagonistas y charlamos un buen rato. Aquí un resumen de lo que hablamos con Matías de Federico, habló de Ángel Capa, de cuando conoció a Ronaldo el fenómeno y de donde nunca debería haberse ido. Todo eso a continuación en esta entrevista. Tenía la posibilidad de pronto de entrenarte con un tipo que era campeón del mundo. Tal vez, para muchos, yo soy uno de ellos, no sé, no vi un 9 mejor en la historia, creo que es el mejor delantero, por lejos, más completo y más criminal que era que cuando te encaraba te arruinaba. No, era una locura, era una locura. Es cierto que en esa etapa ya estaba en el cierre de su carrera, ¿no? Sí, pero mismo así Rama sacaba diferencia. Era una locura. Me acuerdo, situaciones, él como todos saben, estaba ya con un poco de sobrepeso, muchos dolores. Sí, sí, con un problema de salud, la realidad es esa. Sí, sí, de tiroides, sí. Él prácticamente no podía entrenar, no entrenaba por los dolores en la rodilla, era mucha kinesiología y estar en la camilla para que lo masajeen y esas cosas, y entrenaba solamente un poco los viernes, y jugaba el domingo. Me acuerdo situaciones, me acuerdo situaciones. Un día entregaba. Y así la rompía Rama, ¿eh? No es que, no es que, bueno, era el gordo y hay que dejarlo ahí arriba y no, no. Era el mejor del equipo, o sea, con treinta y pico de años. Me acuerdo situaciones de partido de, qué sé yo, atacás, ¿no? Bueno, dentro del partido, atacás, te atacan, tenés que retroceder y tal vez Ronaldo no podía volver como volvíamos todos nosotros con veinte años, qué sé yo, te corría Paulinho, te corría Liga en el medio, te corría Ralf, que fue campeón de Copa Libertadores, y recuperábamos, y tal vez el gordo seguía en upside. Y nosotros teníamos que hacer tiempo. Tenés que aguantar y esperar. Aguantar y esperar que él salga. O sea, situaciones así, que lo teníamos que manejar nosotros dentro de la cancha, y era, cuando se ponía, digamos, en situaciones habilitado, ¿no? Era dársela a él y él resolvía. No es que nosotros lo esperábamos, hacíamos la jugada y que él, abajo del arco, la empujó. Sí, pecador. Él resolvía, él resolvía para nosotros después. Era una cosa increíble, Ramos, era una cosa increíble. ¿Es cierto lo de las fiestas? Sí, sí, le gustaba, le gustaba. Me ibas a tirar la pelota para el Gustavo. Sí, no, le gustaba un poco, le gustaba, ¿qué le vamos a decir? Y él también lo dijo, lo ha reconocido. Tiene una anécdota que, no sé si la vieron con, que habla con el presidente de Real Madrid, cuando le dice, me lo decido. Es de las mejores, de las mejores mundos. Esa anécdota es tremenda. Es tremenda. Sí, sí, si no la sabe la gente, dice, que le explicaba a Florentino Pérez, le decía, vos lo tenés que quedar en tu casa, no tenés que salir tanto, le decía a Ronaldo, por favor, te pido, le decía a Florentino, le decía, vos tenés que hacer como hace Figo. Como Figo. Y bueno, como Figo, dice, si yo tengo una mujer como Figo, también me quedo en casa. Mi maestro en el fútbol fue... Y Ángel, sin duda, Capa. Creo que sí, sí, nos enseñó a... ¿A qué hora te agarró, los 18 o 17 a vos? 17, a los 17. Claro, muy pibe y te agarró y te bajó línea, ¿no? Sí, sí, yo creo que, a ver, lo de Ángel es muy atípico en el fútbol, es muy atípico. Y después es muy difícil salir de lo que Ángel piensa. O sea, a mí me costó mucho, por ejemplo, salir de Ángel Capa y meterme en Mano Meneses, en Brasil. Muchísimo me costó. Es muy difícil salir de esa estructura del fútbol que maneja Ángel, de esos entrenamientos, de esa manera de pensar. A Ángel no le importaba a quién defendía. Él me decía, mientras más ataquemos, más cerca del arco él. Y Mano era, muchacho, acá, y vemos y salimos un poquito. ¿Viste? Es muy difícil salir de esa estructura del fútbol. Y hasta el día de hoy pienso, qué sé yo, yo hoy miro fútbol y los enganches desaparecieron en el fútbol argentino. Va, en el fútbol mundial casi hoy 4-3-3, 5-3-2, muy poco, ya no hay más Riquelme, ya no hay más Aymar. Son muy pocos los que quedan. Y yo soy enganche. O sea, Ángel me enseñó a hacer enganche. Y yo me quedo con eso porque a mí me fue bien con Ángel. O sea, es muy difícil romper esa estructura después de muchos años. Impresionante, muy lindo. O sea que, digamos, tus equipos jugarían más parecido a lo que te enseñó Ángel que lo que te enseñó Menezes. Sí, yo creo que hay que... O es una mezcla, hay que utilizar de las cosas que uno fue aprendiendo. Yo creo que el fútbol fue variando, fue mejorando. Pero si vos me das un plantel que tiene dos enganches a pelear puestos, yo creo que jugaría con enganches. Creo que el enganche, la cabeza del equipo pasa por el enganche. Para mí es importantísimo para cuándo saber atacar, cuándo defender, cuándo hacer una pausa, cuándo atacar, cuándo no. Es el jugador diferente y que marca el ritmo del equipo, sin duda, sin duda. Porque atacar, atacamos, adelante vamos. Como decía Román, correr, corremos todo. Pero después de darle un paso a un compañero, pensar cuándo sí, cuándo no, creo que lo más difícil del fútbol es eso. La cagada más grande que me mandé... Puede ser, te repito, dentro de una cancha de fútbol, puede ser afuera, puede ser de chico, puede ser, no sé, que fuiste al supermercado, lo que vos digas. Yo creo que... No, vamos a llevarlo al fútbol, ¿no? Porque es un poco lo que... Bueno, dale. Yo creo que haberme vuelto de Brasil tan rápido. Lo que me hablabas recién. Sí. De los dos años en Corinthians, volver independiente. No, no, por independiente. Yo también en ese momento había firmado cuatro años estuve dos y tenía mucha propuesta para quedarme en Brasil. O sea, imagínate que... ¿A otros equipos? A otros equipos. Y tal vez tendría que haber estirado mi carrera un poco más afuera por la carrera en sí, ¿no? Por ganar experiencia, por al ser muy chico, tal vez ese ir y volver rápido. Viste, a veces dicen, fracasó y volvió porque no le fue bien. No, tenía mucha propuesta, pero fue una elección de vida. Yo también de chico era hincha independiente, entonces fue como... Se cruzaron los cables emocionados. Se me cruzaron, ¿viste? Sí, sí. El querer jugar. Fueron situaciones... No hablo de que el error fue volver a Independiente. No, no, clarísimo. Digo que el error fue haber vuelto a Argentina a los dos años. Creo que tendría que haber estado un poco más de tiempo afuera. En Brasil, que estaba bien visto porque jugaba en un equipo grande, tenía otras propuestas, dos o tres equipos, más no recuerdo, Atlético Paranaense, Santos, que me querían. Y yo dije, no, vuelvo a la Argentina a jugar Independiente, a jugar Copa Libertadores. Pero creo que hoy, a los 30 años, mirándolos desde lejos, creo que tendría que haber tomado otra decisión ahí. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo grande. Chau. Chau, chau. Gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos los que se engancharon, ¿eh? Quédense porque hay mucho más en este espacio de Telefé Noticias.